Hola a todos, hoy vamos a hablaros acerca de motores. Este por ejemplo es un motor de una Yamaha XT600 del año 89 y aunque veáis dos colectores es una moto monocilíntica. Esta es una moto de 600 centímetros cúbicos, 599 exactamente y bueno, la customización que hemos hecho ha sido tipo scrambler. Para hacer una moto tipo scrambler es muy aconsejable que sea una moto ligera, liviana así que bueno, ya estaríamos en torno al tope en esta cilindrada. También hay scramblers por supuesto de 1000 e incluso de 1200 pero este tipo de motos ya serían de otro estilo. Una scrambler pura sería de esta cilindrada, un solo cilindro también las hay. De dos cilindros se podrían hacer scrambler con motos BMW Boxer por ejemplo pero si nos excedemos de los dos cilindros y pasamos a una moto de cuatro como por ejemplo esta ya nos estaríamos liando los términos. Una moto scrambler tiene que tener uno o dos, aquí como veis con el número de escapes, de colectores uno, dos, tres, cuatro, esta moto cuatro cilindros las motos cilindros destacan por velocidad punta, tienen menos salida, menos fuerza en salida y mucha más velocidad punta. Esta es una moto de 400 centímetros cúbicos y alcanza los 170 por hora. Volviendo a la anterior, esta es una moto AXT600, es una moto, aunque es ligera es mono cilindrica por lo que tiene mucho par, mucha salida, pero muy poca punta, entonces pese a ser un motor de 600, corre menos que la 400 incluso. Con esta nos quedaríamos en una velocidad máxima de en torno a 140 por hora. Ya veis que hay 30 por hora de diferencia, sin duda llegaría mucho antes a 100, esta que la otra. Esta habría que revolucionarla mucho, sin embargo esta sería mucho par y cambio de marcha rápido. Bueno, buscamos algo intermedio, aquí tenemos la roja esta, una Moto Gucci 750 targa, mayor de cilindrada que la 400 y que también la XT600. Motor bicilíndrico en V, muy similar al de los BMW Boxer, que en los cilindros caerían más horizontales. Y bueno, qué decir sobre esta, es algo intermedio, ni uno ni cuatro, son motores más tranquilos pero que si se aprieta, también responden muy bien, sobre todo en estas cilindradas. Un motor en V, por ejemplo el de las R45 o Moto Gucci V50, puede ser algo escaso, pero cuando ya superas la cilindrada de 500 y llegas a 750 o mejor aún, a 1000, son motos ya deportivas y bueno, tienen bajos y tienen altos. Ahora pasaríamos, mira, aquí tenemos otro ejemplo de motorboxer, lo que os comentaba, el anterior era en V y ahora pasamos a un horizontal. Aquí tenemos un cilindro, esta es una moto R100R, así que cada cilindro es de 500. Esta es una moto que tenemos preparada para customizar en el taller, vamos a hacer un buen trabajo, tenemos ya todo el estilo planteado, incluso el recambio comprado y bueno, como os comentaba, es una moto potente, entonces tiene bajos, altos, medios, más sobrada de todo. Va a quedar más liviana, porque vamos a reducirla por varias partes, pero bueno, es una moto excelente, digamos. Y por último tenemos aquí atrás, que son las seis cilindros. Ongo CBX1000 del año 1979 y son seis cilindros. Con esto ni se os ocurra hacer una Scrambler, peso, bueno, astronómico. Con esto tampoco tenéis que hacer una Cajerrazer, porque al colocar semivanillares tenéis el punto de gravedad más bajo y esto lo haría muy incómoda de coger, no tendréis una moto útil ni cómoda, la posición ideal. Y el tipo de moto a customizar sería el tipo Brad Style, con manillar elevado y el asiento recto, si queréis le podéis poner una pequeña elevación para el pasajero, para diferenciar las alturas. Tema estético, pero bueno, insistimos que la posición óptima es manillar elevado y asientos lisos. Unos neumáticos de taco, como por ejemplo podrían ser estos mismos. Estos son unos EKC80, que bueno, tienen buenas prestaciones, pero un neumático de taco no es el neumático óptimo para carretera. Estos neumáticos se usarían para tipo motos, podrían ser las Triumph, algo más ligeras, tipo off-road y esta es una Cajer que supera los 200 kilos. Entonces, bueno, el cliente ya está avisado y los quiere por tema estético, pero por prestaciones sin duda le hubiéramos aconsejado unos neumáticos lisos. Entonces, pese a tener buenas prestaciones, los neumáticos de taco tienden a aplanarse por el centro y una vez se quedan lisos, se vuelven cuadrados y muy torpes en curvas. Entonces, promedio, un neumático de tacos tiende a desgastarse y eso, que tiene que tener un mantenimiento mayor y saber que las prestaciones no son las mismas con un taco que con un neumático liso. Así que bueno, este es el resumen por hoy y espero que os haya gustado. Venga, un saludo.